Buenas noches, a gozar Sabroso Va junto en mi corazón Presentimiento de que pronto llegará la separación Si ayer fue felicidad, hoy es tristeza, angustia, melancolía Desilusión como cuando hay la sensación de agua con viento Tengo ya el presentimiento, va junto en mi corazón Tengo ya el presentimiento, va junto en mi corazón Oiga, pero mira el tremendo libro, tremendo libro que leí El libro de Mario Atego Tengo ya el presentimiento, va junto en mi corazón Y ahora que se ha formado rumba buena, pa que goce el bailador Tengo ya el presentimiento, va junto en mi corazón Yo tengo, yo tengo el presentimiento Yo tengo el presentimiento y lo concierto Tengo ya el presentimiento, va junto en mi corazón Y ahora mismo es que vine de guacho Va a cantar mi guaguanto con mucho sabor Tengo ya el presentimiento, va junto en mi corazón De que se repartieron varios libros Y varios ya se les acabó Tengo ya el presentimiento, va junto en mi corazón Al bambu no vamos ahora, que esto recién empezó Tengo ya el presentimiento, va junto en mi corazón La, 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 la Tengo ya el presentimiento, va junto en mi corazón Tengo ya el presentimiento, va junto en mi corazón Tengo ya el presentimiento, va junto en mi corazón Tengo ya el presentimiento, va junto en mi corazón Tengo ya el presentimiento, va junto en mi corazón Ahora inspiran flores, te canto pa' que no llores Dirrumpe mi inspiración con mi provocación Tengo ya el presentimiento, va junto en mi corazón Ay, ay que lo goce Mario, si pero que goce Mario como yo Te voy al ver el sentimiento, yo tengo pa' rumpir mi corazón Te repito pero tengo, 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 tengo el presentimiento y está rumbo el beso Te voy al ver el sentimiento, pa' rumpir mi corazón Que tengo ritmo hasta que salga el sol, que tengo ritmo hasta el amanecer te lo juro Te voy al ver el sentimiento, pa' rumpir mi corazón Ay, la gente está contenta de que vino el sonerito y ya llegó Estamos sin oyeros, el primer solo de la noche ¡El maestro! ¡Misael Nadi! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡El Nadi de la Salsa! ¡Que salgan a traves, llores! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Azúcar! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Exa! ¡Blen! ¡Zaniel Nadi! ¡Azúcar! ¡Rápido Márez! Tengo yo el presentimiento, barruz de mi corazón. Cosita que tengo yo el presentimiento, barruz de mi corazón. Tengo yo el presentimiento, barruz de mi corazón. Pero mira que la rumbeta ya empezó y todo el mundo se alegró. Tengo yo el presentimiento, barruz de mi corazón. Repíteme ese coro que está sabroso, repíteme ese coro te digo por favor. Tengo yo el presentimiento, barruz de mi corazón. 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 Fique y yo ¡Ajá! ¡Callejero! ¡Callejero! ¡Caosal! ¡Ok! ¡Ya el presentimiento! ¡Barruta en mi corazón! ¡Barruta en mi corazón! ¡Oiga! ¡Cártame ese coro! ¡Barruta en mi corazón! ¡Te lo imploro! ¡Te lo imploro varón! ¡Barruta en mi corazón! ¡Oiga! ¡Pero mira que baruto! ¡Barruto! 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 ¡Barruta en mi corazón! ¡Que sabroso suene! ¡Tengo conjunto! ¡Te lo digo yo! ¡Barruta en mi corazón! ¡Pa' que goce todo el mundo! Ay, con sentimiento profundo Con la salsa me paro, con la salsa no me hundo Para que goce todo el mundo y Dios Pero que mira que esta rumba ya se acabó y terminó Pero que mira que las rimas no se me acaban, por eso sí Y Dios me bendigo, por eso hasta aquí llegué yo Pa' roto en mi corazón Ay Nene Oh Sea leon, 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 le-le-le-la Pa' roto en pico Pa' roto Cali